Acá, no, si está hacia abajo, no, solo hacia arriba, lo que necesitamos es que nos sostenga el peso en la tierra, porque sí, aquí, sí, 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 mierda No puede ser, no puede ser, ni siquiera la pude probar Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos a mi canal, en cuanto nos viene a un Space Ingenier Y empezamos el capítulo con la luna de fondo, y creo que ese es Plutón, no, ese es Neptuno Pues Neptuno está ahí porque estamos utilizando el mundo que cree, o sea, la recuperación de mods, ¿qué lo hice? Creo que lo subí hoy, no, más o menos, bueno, el capítulo anterior que subí de la serie de mods, ahí está la recuperación de mods Por acá tenemos todo el sistema solar y creo que, no sé si se alcanza a ver, ¿dónde está? Vamos a prender las señales Uy, ya tenemos un enemigo cerca, ¿dónde está el sistema HD? Bueno, el HD está por allá arriba, creo que está, no sé, es Marte Estoy un poco perdido, ¿dónde está? Por allá, Tetis, Encelados, todos los de allá, más o menos, creo que por allá queda el sistema HD117 No me acuerdo bien el nombre en este momento Y pues, estamos acá, vamos a empezar a jugar acá en este porque quiero explorar todos los mundos Podemos encontrar cosas interesantes, así que vamos a disfrutarlo Ahora, tengo planeado hacer la construcción, en el capítulo de hoy, de la construcción de la nave que va a transportar recursos desde la Tierra Desde acá abajo hasta acá arriba Y también una pequeña nave grúa Pero una pequeña para poder transportar y empezar a construir lo que es nuestra nave planetaria Que ya tenemos hecho toda esta construcción para poder empezar con la construcción Pero aún no tenemos las herramientas necesarias Por ejemplo, para transportar el titán que lo tenemos por ahí El propulsor titán Y todos los reactores no tenemos la capacidad de una grúa más o menos mediana para poder manejarlos Entonces vamos a empezar primero con la construcción de esta Pero aquí ya tengo algo más o menos planteado Y vamos a seguir a partir de acá Esto está conectado a través de un mergueblot Y aquí empezamos la construcción Entonces vamos a hacer esto hacia acá, esto hacia acá Y esto, ahí, esto no iba ahí, pero bueno Esto acá, esto acá, tres a cada lado Aunque bueno, no, creo que esto no me va a servir acá Vamos a quitar esto Creo que queda muy largo si lo pongo desde acá Vamos a quitarle uno de acá Eso, ya dos Y a partir de ahí vamos a poner lo que es dos de estos A ver, voy a poner uno acá Eso Y otro acá Eso, por ahí Y otro acá No sé si me dé el espacio Creo que esto no me va a dar el espacio necesario para la construcción Voy a tener que sacarlo desde acá Bueno No importa, ahorita seguimos Listo Entonces vamos a empezar ahora a poner los propulsores Va a tener un propulsor de hidrógeno grande a este lado Otro así a este lado O si me va a quedar un poco corto de espacio acá adentro Pensé que no iba a ser tan grande Pero siempre va a ser un poco grande Porque vamos a transportar grandes cosas Entonces por acá A ver, este por acá Este por acá Listo Y ahora propulsión hacia arriba Vamos a ver que tenemos para propulsionar hacia arriba Tenemos este acá Este otro acá Este por acá Y este por acá Esas son las propulsiones Hacia los lados Y hacia arriba Falta la propulsión hacia adelante Y hacia atrás Uno acá Y otro hacia acá Vamos a poner lo mismo a este lado Más o menos es esto lo que tengo planteado en mi cabeza No sé qué tal quede Vamos a mirar qué modo va quedando Entonces, listo Esta es la propulsión Todo esto es la propulsión Y me falta hacia abajo Pero no sé si me dé el espacio Vamos a ver si el espacio me da Creo que sí me da el espacio exacto Sí Como que sí me da el espacio Vamos a aprovechar Pero creo que le cambié el color a la pintura Esto De color negro Vamos a ver Eso Y a este lado Vamos a mirar Eso, perfecto Eso Listo Entonces esto es la propulsión Que propongo yo Para subir y bajar Al espacio No sé que también funcione En modo automático Vamos a ver, listo Entonces ahora voy a poner los Contenedores de mercancía Que los voy a poner más o menos Creo que A esta altura estaría bien No sé si es la altura que envío Vamos a poner uno A ver Sí, a esa altura está perfecto Yo creo que con dos de estos Tienen suficiente carga Con tres Listo Con tres Tres de estos se van a hacer Los que vamos a utilizar Entonces tenemos propulsión Tenemos los contenedores Nos falta el control remoto Por acá lo tengo Aunque voy a poner una cabina Voy a poner una cabina Por cualquier cosa Si la tengo que manejar yo En modo manual La podemos utilizar En modo manual Listo Entonces voy a poner esto por acá Creo que la voy a poner A esta altura No, si la pongo acá No me va a servir De transportar Bueno, pero vamos a ponerlo acá Eso Y el control remoto Vamos a ponerlo por la parte De acá abajo Listo Ahora, para que Produzca hielo No, estos se van a recargar En esta base O en la parte de abajo Hemos hecho acá Unos tanques de oxígeno Pero hay que ponerlos De hidrógeno Unos generadores de hielo Si tenemos Creo que sí Entonces Aquí se puede recargar Tranquilamente Estos Estos Se me dio el nombre ahora Estos tanques de hidrógeno Entonces tenemos Esto por acá Esto por acá Se construiría más rápido Al lado de allá Pero pues Por ahora aquí estamos bien Así alcanzamos a plantear Más o menos la idea Entonces tenemos Esto acá Esto acá Y ¿Qué más me haría faltas? Esto es para transportar Recursos Así que tenemos Los contenedores Perfecto Tenemos Los Los tanques de hidrógeno Tenemos Los propulsores ¿Qué nos puede hacer falta Dentro de esto? Un script Entonces de pronto Vamos a poner un timer Voy a poner uno de estos Y vamos a poner Un bloque programable Bloque programable ¿Dónde está? Programan Bloat Esto ¿Qué más? Vamos a mirar Qué bloques tenemos por acá Los giroscopios Si me hace parte importante Voy a utilizar unos giroscopios Que no sean de mod Para quienes podamos utilizar mejor Esto Unos giroscopios de mod Listo Entonces vamos a poner ¿Dónde vamos a poner estos giroscopios? Creo que los voy a poner Uno a este lado Eso Y el otro a este El otro lado Listo Ahora Tenemos los giroscopios No sé que tan bien gire Aquí tenemos esto Generales de hielo Pongamos unos cuantos Generales de hielo De oxígeno Solo por Tener Por si acaso Por si nos matan O sea Por si nos matan No sino por si La nave se va quedando Que utilice el hielo Que tiene acumulado Para producir Hidrógeno Y utilizarlo para volar Eso hacia acá Listo Entonces tenemos esto Creo que Que me hace falta Estos nanitos Siguen construyendo ¿Por qué no Siguieron construyendo este? Vamos a mirar Qué les hace falta Para construir esto Les hace falta Rejilla metálica Bueno Eso hay que traerlo De la tierra Y a ver Qué más podemos plantear De esto Bueno Voy a soltar esto Voy a ir por rejilla metálica A la tierra Y ya hablemos Bueno Ya estamos de vuelta Ya está totalmente Soldado esto Ya la tenemos lista La saqué Aunque me tocó Romper un pedazo acá Y arreglarlo ahora El techo no lo arreglaba Porque se me rompió Cuando activo estos propulsores Que como pueden ver Esto hace daño Se arriba Entonces Pues me tocó Sacarla totalmente Aquí ya la podemos probar Aunque está sin hidrógeno Está apenas cargando hidrógeno Aquí le tengo los generadores Por eso Decí por en los generadores Puse dos a cada lado Para que vaya generando hidrógeno Mientras tanto Entonces Mientras este produce su hidrógeno Vamos a empezar con la construcción De la otra Esa sí la podemos hacer aquí Tranquilamente Esto se rompió Vamos a poner unos mergueblo Otra vez Mergue, mergue Por acá A poner este por acá Hacia acá No tengo placa de acero Bueno Si no tengo placa de acero Ya saben que voy a hacer Exacto Voy a hacer Esto Tengo el inventario lleno No importa Vamos a pintar esto de negro Inventario negro Que tengo en el inventario Acaso Ah bueno Tengo componentes Vamos a dejar estos componentes Donde los podré dejar Dejémonos aquí en el nanites No creo que quepan O si caben Será que si caben Vamos a poner esto acá Esto acá Esto acá Y esto acá Listo Y vamos a coger unos de acá Listo Ahora sí vamos a poner Este por aquí Hacia acá Eso Y vamos a poner Este hacia arriba Ah toca esperar A que se suelte Para poderlo utilizar Bueno vamos a soltarlo manualmente A ver ¿Qué hace falta? No nos alcanza más Los nanites están ya Ahora sí ya lo soltaron Ahora sí vamos a poner La segunda parte Que sería este Listo Y a partir de acá Empezamos la construcción ¿Qué vamos a construir? Lo que les había comentado Una nave grúa pequeña No como esa grande de allá Sino una medianita Entonces vamos a poner un reactor Que es la parte importante de esto Un reactor Vamos a ponerlo Hacia acá Es un reactor Y a partir de ahí Vamos a empezar Vamos a poner aquí Lo que sería una cabina No sé si ponerla por acá O ponerla acá arriba Que tan largo quiero que quede Vamos a pensarlo un poco Pongámosla acá Es que no sé ¿Dónde tiene otros portadores esto? ¿Dónde los tiene? Vamos a intentar soldar un poco Para visualizar un poco Dónde está el soldador Bueno Voy a ponerla por ahora aquí Voy a ponerla Esta No tengo placas de acero Damos placas de acero Y no creo que Debo tener un montón De placas de acero Pero no las encuentro Placas de acero Placas Hay placas ¿Cómo no puede haber placas? Aquí hay placas Listo Con estas placas me defiendo Entonces vamos a poner esto Creo que no queda bien acá Entonces vamos a poner unos cuantos de estos Uno Y más o menos a esta distancia Listo Y a partir de acá Vamos a poner unos transportadores Aunque no hace falta transportadores Porque igual Vamos a poner placa de acero Vamos a ponerla desde acá Esto hacia acá Y ya Entonces tenemos esto 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 ¿Qué más me haría falta por una grúa? Los hiloscopios Un control remoto Por si quiero utilizar la grúa Control remoto Ya tengo placa de interior Por acá también había placa de interior Vamos a ir a placa de interior Tenemos 23 Bueno Un 4 Bueno vamos a dejar la mitad de esto Porque si no Vamos a necesitar más de estos Vamos a poner 44 Eso Y me llevo más de estas Eso ¿Qué vi por ahí volando? Ah Entonces vamos a poner Esto por acá Si no estoy mal Sí Vamos a poner este Por el lado derecho esto Sí Acá está bien Por el lado acá Y un giroscopio Giroscopio De giroscopio Vamos a utilizar el giroscopio normal Por acá deben estar No los encuentro Porque no salen Acá Giroscopio Giroscopio Acá No lo veo No lo veo No lo veo Tengo que escribir Giroscopio Listo Ahí ya lo tenía que señalar Vamos a poner este giroscopio Por la parte de acá atrás Yo creo que con uno me basta Listo Está el giroscopio ¿Qué más? ¿Qué más? Giroscopio Esto Faltaría la antena Pero la antena no la voy a poner El reactor Y la propulsión Creo que nada más Entonces la propulsión de este Va a ser iónica Vamos a ver si tenemos Propulsión iónica Creo que tengo por ahí todavía Propulsor Vamos a utilizar este Para ver qué propulsor Podemos poner Entonces tenemos Propulsor grande Podemos poner Esto es gigante No pensé que fuera tan grande Esto quedaría muy grande acá ¿Será que sí? Bueno, vamos a poner Vamos a ponerlo acá Esas propulsiones son muy grandes No vamos a utilizar Propulsiones del pequeño Vamos a poner Uno acá Otro acá Eso Otro hacia este lado Eso Perfecto Aquí va otra Hacia arriba Hacia arriba Y para este lado lo mismo Hacia acá Y hacia acá Listo Hacia arriba Hacia el lado Vamos a ver Ahora sí a los lados Entonces Vamos a poner Algunos de protección a esto No quiero que quede Tan descubierto Aquí puedo poner No, hacia acá Eso por aquí Vamos rodeándolo un poco Eso Es que no sé Si utiliza Propulsor Si utiliza Propulsor iónico Del grande No sé Si me dé el espacio Que yo quiero Es que utiliza Utiliza demasiados bloques Es muy grande Entonces No, pero ahora Vamos a utilizarlo así Vamos a poner esto Acá Hacia adelante Eso Cuatro Hacia adelante Estos van a ir hacia atrás Uno, dos, tres Este si está bien puesto Sí Hacia acá Listo Estos van hacia atrás Creo que me va a dar El espacio exacto Hacia adelante Ahora vamos a saltarnos De los lados Entonces vamos a poner Hacia acá Los de los lados Eso Y a este lado Vamos a poner Los otros del otro lado Eso Vamos a poner otro acá Y otro Por acá Me faltan los del frente Ah no Ya los puse los del frente Ay No Bueno Este no iba ahí Va es Así Listo Entonces Creo que Ahora falta el tren De aterrizaje Que este va a ser Lo que va a utilizar Así como la grúa Vamos a ver Sí Creo que ahí está perfecto Entonces analicemos Propulsión Lista El control remoto Faltaría la antena La antena La voy a poner Bueno Vamos a soldar esto Y ya Volvemos Bueno Ya está lista Nuestra pequeña grúa Le faltaba solo la antena Pero pues Vamos a probar Si ya funciona Entonces vamos a entrar acá Vamos a entrar al Mergueblot Mergue Mergue No aparece No sé cuál de todas Estas Así que vamos a apagar Todos No sé qué carajos hice Pero bueno Ah bueno Hay que configurar la nave De que funcione Como una nave Listo Se supone que ya Vamos a ver Si puedo lograr Eso Vamos a mirar Oh Oh Uy 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 Que dañe Espero no haber dañado nada No se supone que no dañe nada Bueno Este momento funciona Perfecto Creo que sí Vamos a ver Sí Entonces vamos a probarla Un poco Empujando algo Vamos a ver Si logramos empujar Uy 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 Esta un poco descontrolada Esta nave Pero bueno Vamos a intentar empujar El motor El titán Enjime Vamos a mirar A ver Vamos a engancharlo Si lo logro engancharlo Sí allá A ver Vamos a mirar ¿Qué tal gira? Bien Así a este lado Pues de gira Tiene buen giro Vamos a ver El desplazamiento Vamos a llevarlo Hasta Estamos al revés Vamos a enderezarnos Creo que el derecho Así es El derecho Entonces vamos a ver Qué tal empuja Creo que le hace falta Un poco de empuje Y también por la reversa Me estoy elevando mucho No sé Qué tan bien Creo que le hace falta Un poco todavía Bueno hay que hacer Las pequeñas correcciones Yo creo que agregándole Otros propulsores Creo que al agregar Unos hacia atrás Y otros hacia adelante Sí porque Como que no se mantiene Mantiene un temple Que vamos a Sultar esto Se queda quieto Bueno no se va a ir Porque si no Nos quedamos sin el Titan Engine A ver Cógelo otra vez Vamos a llevarlo Hacia acá Eso Pero vamos a dejarlo Por acá A ver Quieta Quieta Bueno Hay que hacerle Unas cuantas Modificaciones Entonces vamos a ver Hay que agregarle De pronto Otros propulsores Hacia arriba Creo que Otro para cada lado De la cabina Dos hacia arriba Y dos hacia abajo Para que sean seis Estos los voy a invertir Y los voy a mandar Hacia atrás Y voy a ponernos Hacia adelante Por la parte de arriba Entonces voy a hacer Eso rápidamente Fuera de cámaras Para agilizar un poco Porque tenemos que ir a la tierra Y traer a No sé qué nave voy a traer Pero necesito traer una Voy a ver si traigo la minera Creo que la minera Está diseñada Para también funcionar En el espacio Así que vamos a ver Si nos sirve Entonces ya volvemos Bueno ya tenemos lista Nuestra pequeña nave grúa Ya funciona mejor Ya le agregué aquí Unos pequeños propulsores Hacia los lados Como pueden ver Hay ocho a cada lado Hacia el frente hay diez Hacia atrás hay siete Y hacia arriba y abajo Hay seis No sé si sean muy pocos Pero pues Pero lo vamos a dejar así Me ha funcionado bien Estaba haciendo aquí Unas pruebas Traje acá hasta Hasta aquí traje El propulsor titán Como podemos ver Es el tamaño De un propulsor titán Y pues más o menos Va a tener Ese Va a ser Uno de los que van a estar Propulsando Lo que sería Nuestra nave planetaria Entonces vamos a ver Si conseguimos más Hay que explorar un poco Más la tierra A ver si encontramos Algunos planos O algo de estos Porque lo único Que encontramos Fue el motor No los planos En cambio de este reactor Si tenemos el plano Pero cuesta Un montón de dinero Pues de dinero No sino de De componentes Bueno aquí A este les va a mostrar Más o menos lo que hice Le agregué algunos Bloques Para que se viera Más resistente Y abajo le puse Un pequeño conector Como pueden ver Entonces vamos a llevar A ver si puede Si puede levantar Este reactor Que es gigante Con esto ya tenemos Que es Totalmente funcional Ah ya La tengo enfrentada Vamos a ver Si lo puede mover Pues hasta el momento Lo puede mover Perfecto No hay tanto Si toca tener Un poco de cuidado Al maniobrar Pero nada que no Podamos hacer Suavemente Listo Vamos a intentar Enderezarlo un poco Y vamos a llevarlo Hacia acá A ver Si logramos Si Bueno pues al parecer Está cumpliendo Con su función Muy bien Es una grúa Obviamente esto es para Hacer maniobras pequeñas Tampoco es que sea Gran cosa Simplemente tenemos Que transportar esto Un poco Hacia el lugar Donde lo vamos a ensoldar Entonces vamos a ir Llevando esto hacia acá Para cuando empecemos A hacer la construcción De la nave planetaria A ver Hacia acá Vamos a dejarlo por aquí Pero bueno Ahí está perfecto Igual de ahí no se va a mover Vamos a desnaclarlos Y vamos a volver a base Vamos a ir hacia base El punto de anclaje Este es más o menos Por acá A ver Por aquí Por aquí Hacia hacia un lado Logro en los espacios Que no importa Si en donde giremos Vamos a estar al derecho Entonces vamos a ver Vamos a aterrizar acá Intentar anclarnos Sin hacer ningún daño Vamos a ver si logro Eso Eso Listo Pero antes de eso Vamos a configurar Los propulsores Entonces propulsores Vamos a ponerlos Como propulsores Nave Grúa Iónica Listo Y ahora si vamos a intentar Acomodarnos acá A ver Sin hacer ningún daño Levantamos un poco Aquí 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 Eso ¿Por qué no encaja? Creo que ahí encaja ¿Por qué no encaja? Estoy muy atrás Ahí Ahí Bueno Estoy perfectamente acomodado Y aún así No quiero encajar No sé por qué O no estoy perfectamente No estoy un poco Aladeado hacia la izquierda Vamos a intentar Motearnos un poco más Hacia la izquierda Hacia adelante Hacia un lado Ahí Listo Anclamos Ahí se apagó automáticamente Desanclamos Anclamos Ah Bueno No esperaba que se apagaran Automáticamente Pero bueno Entonces listo Aquí dejamos anclada esta Y vamos a ir Ahora sí Hacia la tierra Vamos a ver Qué tal está de hidrógeno La nave de transporte Esta le falta poner La carcasa O sea lo que es La protección alrededor Pero Bueno Vamos a ver qué pasa Vamos a bajar Hacia la tierra A ver qué pasa A ver Tres de hidrógeno Apenas No ha producido Nada de hidrógeno Creo que la va a conectar Bueno Hay que hacerle una conexión De todas maneras Entonces vamos a hacerle Acá un conector Siete Vamos a ubicarlo Más o menos Conector ¿Esto sí está conectado? ¿Por qué no se ha conectado Acá este transportador? Poner el transportador acá Y vamos a hacerle conector Creo que vamos a poner un conector aquí Que se conecten acá ¿Dónde está la tierra? La tierra está hacia abajo Bueno hay que hacer unos conectores acá Más para estas naves Porque esta Bueno esta es una de la flota Hay que hacer varias de esta misma Pero pues primero Tenemos que probar Si funciona Entonces lo que vamos a hacer es Bueno Vamos a hacer un pequeño conector Bueno aquí lo va a conectar Definitivamente Acá Pero ahora voy a poner un conector Y por acá Aquí va el conector Ay no Ahí no iba a eso Ahí va a ser un conector No tengo placa de acero Para construir ¿Dónde saco placa de acero? Eso sería una buena pregunta Pero pues Ya tenemos placa de acero Vamos a conectarla por acá Ahí no iba En el medio Para que mantenga el equilibrio Acá Listo Entonces Lo voy a conectar aquí Y voy a dejar que cargue Un poco de hidrógeno Porque la La estación espacial Si tiene hidrógeno Pero lo que no tiene es Hielo Aunque no Hielo también tiene un poquito Entonces yo creo que apenas Para que se recargue Entonces ya olemos Bueno listo ya cargó Estoy mirando un poco Pero no encontraba Por donde Algo me está fallando En el sistema de transporte Y no está utilizando Los generadores de oxígeno De este lado Y del otro lado Entonces estoy aquí Haciendo unas pequeñas modificaciones Y nada Pero bueno Igual esto hay que modificarlo Para cuando ya Venga esto hacia acá Reemplace O sea Hay que hacer un separador manual Porque he estado probando Con los que son solamente Skrits Pero aún tienen sus fallas Entonces mejor hacerlo manual Con los separadores Con los sorters De estos De este tamaño Entonces hay que hacer uno acá Y otro en la tierra Porque hay un sorter Quiero que saque todos los recursos Que traiga esta nave Excepto el uranio Y que deje hielo Bueno no hace falta que deje hielo Porque igualmente se va a recargar Con los generadores de oxígeno Que llegan acá Y los que utilice esto Entonces bueno Eso tengo que plantearlo bien Pero por ahora Entonces vamos a hacer La primera prueba Pero también tengo que bajar esta Porque hay que subir a Atlas Porque yo veo que Se está acercando una Carrier por allá Una se llama SPR O sea Piratas espaciales IMS Europa Carrier Y siento que se está acercando mucho Entonces hay que ir por Atlas Entonces vamos a subirnos A esta nave ¿Dónde está la entrada de esto? Me perdió Por acá Voy a quitar las señales Vamos a desanclarnos Vamos a encender Los propulsores A ver Listo Y vamos hacia la tierra Vamos a ver Dónde está la señal de acá Entonces la señal es esta Entonces vamos a ir Directamente a esto Espero que no se demore mucho Se supone que tenemos El esquivos De velocidad infinita Así que tampoco podemos ir muy rápido Porque si no No vamos a ser capaces de frenar Lo que estoy intentando hacer Es que no se vaya muy rápido Ni siquiera sé si esto se está Empujando No se está empujando No, como que no Es que siento que empuja un poquito Pero bueno Ahí vamos Se supone que vamos A 140 Yo creo que En unos 10 minutos Estamos abajo Menos No, 10 minutos es mucho Por ahí en 5 minutos Lo que más es que tengo que estar pendiente De que no me vayan a atacar ahí A ver La señal está desapareciendo Está más cerca de la base enemiga Que es la base cercana Entonces tenemos que ir rápidamente Vamos a ver Ya estamos a 30 y pico De ventura Bueno, esto va a tomar un rato Así que lo voy a poner Cámara rápida Bueno, ya estamos en la tierra Omití un poquito De la caída hasta la tierra Porque pues estaba muy larga Y nos estábamos llevando mucho Así que Lo omití Entonces yo aterricé en la tierra Ya tengo acá listo La nave aterrizada Nuestra nave Trae de transporte La primera Esta es la primera versión Esta es como el peta Para ver que tal funciona Y vamos a ver así Así por acá Entonces me estaba pensando Más o menos Dónde conectarlo Ok, por ahí Vi lobos Un lobo Ah, sí, son lobos Eh, dónde conectarlo No sé Ah, le está matando a los lobos Yo sí decía Que está atacando a Atlas Entonces estoy pensando Otra por aquí por aquí Por aquí por un ladito A ver Tú debes tener Elite Grinder Y Elite Soldador Sí, aquí y ahí Y vamos a buscar Placa de interior Sí, aquí tenemos Placa de interior Tenemos placa de acero Entonces vamos a quitar A ver Vamos a poner la herramienta Acá Vamos a soldar esto A ver El de la mitad Se supone que es este Vamos a quitar este Y vamos a poner Un transportador Bueno, aquí tenemos En el 8 Un transportador Y lo vamos a dar Derecho hacia acá Y hacia arriba Bueno, eso sí está bien Entonces vamos a mandarlo Por acá Por aquí Por aquí Quitamos esto Eso Y mandamos por acá Hacia acá Eso El lanito de acá Debe tener también Este es que más Debe tener muchos componentes Porque aquí es donde Hemos desvalijado Todas las naves enemigas Vamos a ver por acá Eso Bueno, está como ensañada Atlas disparándole A los dos lobos Eso Hacia la montaña Eh ¿Será que sí Queda bien hacia la montaña? Oh Me estoy exagerando ¿Será que lo manda Por la montaña? No No lo mandé más Por la montaña Vamos a dejarlo hasta Eh Yo creo que Por aquí Por aquí estaría bien Vamos a poner acá Esto Con un transportador Y así que arriba Vamos a mandar Esto Uno Dos Tres Y un conector Siete Eso Y el conector Ahí iría Entonces Este es el conector Para esa nave Vamos a verla Vamos a traerla Y bueno Esto va a estar saldando Un rato Vamos a empezar A hacer la configuración Que no sé Que tan bien funcione Pero vamos a ver Que pasa Entonces vamos a ver Hacia acá Vamos a encenderlo Eso Veo que algo está echando Ah Que se habrá roto Ah Se rompió el contenedor Eso no es una buena señal Estoy como muy pesado Que cada vez lo estoy cargando Estoy produciendo demasiado hielo Pero porque entonces Peso tanto A ver Cuanto tengo en hielo Se supone que esta nave Debería poder cargar Con esto muy fácil Pero no veo Que esté levantándose A ver Si se está moviendo Pero cuando avanza Se vacía abajo ¿Por qué será eso? Yo creo que va a hacer falta Ponerles unos atmosféricos Ya que va a estar entrando Y saliendo a la tierra Entonces voy a ponerles Unos atmosféricos De tamaño pequeño A ver Por aquí deben caber Pero bueno Ah bueno Si tengo espacio Poner un atmosférico por acá Y voy a poner varios atmosféricos Desde acá Que pena es que da el espacio Vamos a ponerle varios atmosféricos Por este lado Ya que vamos a estar entrando Y saliendo a la tierra Entonces nos puede ser Muy útiles Entonces vamos a ir por acá Este a este lado Voy a ponerle otro hacia acá No, este está hacia abajo No, solo hacia arriba Necesitamos que nos sostenga El peso en la tierra Porque Si, aquí Si, si, si Mierda No puede ser No puede ser Ni siquiera la pude probar Ay Dios No puede ser Mi pobre nave Bueno Entonces sigamos trabajando Con esta No mentiras Voy a arreglar rápidamente Ay Dios He hecho muchos cortes En este video Pero bueno Bueno ya estamos de vuelta Después de ese trágico accidente Aprovechaba para hacer Varias cositas Que les voy a mostrar Aquí como pueden ver Ya modifique un poco La nave La alargué un poco Le agregué algunos timer Para que Pues la función de transportar Porque la estoy configurando Y estoy haciendo Unas pequeñas pruebas Entonces Por acá tengo unas torres Más o menos Este representa Lo que sería La base espacial La estación espacial Y esta sería La representación De la de la tierra Aunque bueno Esta en realidad Esta es la de la tierra Entonces vamos a hacer Una pequeña prueba A ver si nos funciona Realmente como lo planeé Entonces vamos a ver Vamos a empezar Utilizándola A ver Vamos a activar Los propulsores Listo Si ya están activados Si ya están activados Y ahora vamos a activar Lo que sería El programable Listo Entonces bueno Ahí estoy utilizando El script Ya les muestro cual Lo que hace es Que el mismo La nave automáticamente Venga hasta acá Y se auto Acomode Y acople Se auto docking No sé decirlo en español Se acople Si es la palabra Acople Y entonces lo que hice fue Cuando se acoplara Puse aquí un sensor Que detecta esta nave Y activa este timer Este timer lo que va a hacer es Como pueden ver Ya está contando Vamos a ver Que está contando Van 6 Lo que hace este timer Es activar Este timer de esta nave Obviamente esto solo funciona Cuando está conectada Entonces por eso hay que esperar Que se conecte El sensor la detecta Activa el timer de abajo Y lo que hace es activar Este otro timer Este cuanto tiene de tiempo Este tiene 10 segundos 8 7 Bueno lo que hace este Cuando se active Vamos a ver que pasa Como pueden ver Ya está palpitando Está activado Y ya Listo Como pueden ver Se devuelve Ahí lo que va a hacer Es ir hasta la base Vamos a ver si funciona Vamos a estar siguiendo Un poquito A ver si está funcionando Como debería A ver Pues hasta el momento Va perfecto Y encaja exactamente Donde tiene que encajar A ver Ahí Listo Y como pueden ver Aquí es lo mismo El detector detecta Bueno el detector Valga la redundancia Detecta esto Y activa este timer Y este timer Lo que va a hacer Es activar Este de acá Como pueden ver Activa este de acá Y este va a hacer Lo contrario Este va a enviar La nave Uy 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 Que me atropella Hacia acá Si Está funcionando Eso Y así es como Hacer el transporte De recursos Obviamente pues Está muy poco Reducido el tiempo Lo máximo que puede dar Un timer de estos Es un minuto Entonces lo puedo configurar A un minuto Si agrego otro Lo que puedo hacer Es una cadena de timers De estos No tengo como Pueden construirlo Pero bueno Si agrego este Activo este Este va a tener Un minuto Y pongo que se active El siguiente Y se va a tener Otro minuto Y se pongo que active El siguiente Otro minuto Así puedo decidir Más o menos Cuanto tiempo necesito Para que la nave Se cargue De recursos Y también de paso Recargue Todo lo que son Los estos Se me olvidó El nombre De los tanques De hidrógeno Vamos a ver Si está funcionando Ahí va Y empieza el ciclo Otra vez Se va a ir hasta allá Vamos a ver Si está funcionando Ahí está Se activa Y yo creo que Ya Ahí empieza a volar Y se va Ahí va Ahí va Eso Perfecto Y eso es más o menos Lo que voy a hacer Entonces obviamente El otro Esta es la representación Esto ahí mismo Hay que hacerlo En el espacio En la estación espacial Espero que funcione Vamos a ver Ahí esto Tengo que construirlo Pero más o menos Esta es la idea De lo que quiero hacer Entonces esto Si lo voy a dejar Así planteado Y eso ya lo haré Fuera de cámaras Esto Por acá ya tengo También más o menos Esto planteado Que es el sistema De recolección Tengo planeado Más o menos Que cada una De estas naves Lleve Tengo que hacer Varias de estas O al menos Voy a hacer tres Que una lleve Todo lo que son Minerales La otra que sea Solo lingotes Y la otra Componentes Entonces también Tengo que hacer Aquí una pequeña Plataforma Que también Lo voy a tener Lista para el Préximo capítulo Y lo que va a hacer Es esto Transportar Diferentes Recursos Hacia el espacio Para que ya Empecemos con la Construcción De lo que sería Nuestra Nave planetaria Entonces Ya está funcionando Está perfecto Pensé Me lo pensé mucho Estuve probando Y probando Y probando Hasta que me dio Y la nave Pues le agregué Un poco de proporción Porque la verdad Para levantar ¿Cuántos tiene? Tres contenedores Grandes Completos Tiene dos Contenedores Grandes Ah no Si son tres Tres contenedores Grandes Completos Tiene que cargar Harto Bueno Entonces Vamos a irnos Al espacio Y ya vamos allá Bueno Ya estamos en el espacio Hace un largo viaje Pero ya hemos llegado Al espacio Entonces Bueno En realidad Solo me suicide Y salí arriba Pero bueno Algo es algo Ahora Bueno Que tengo Que hacer Más o menos No lo vas a hacer Este capítulo Porque ya se me está Arregando mucho Pero más o menos Les voy a contar Para lo que vamos a hacer El siguiente capítulo Entonces Aquí tenemos La cruda Ya aquí Puesta Para empezar A la construcción De la nave planetaria Pero pues Por ahora Vamos a hacer Unas cosas aquí Entonces Cuando vamos a empezar Así aquí Hacer una pequeña seleccionador Cuando conectemos Las naves Las naves de transporte Que van a traer El hielo Van a traer Lo demás Quiero que Se conecten Más o menos Por acá No sé Esto lo tengo Que replantear No sé Si ponerlo así O de otra manera Creo que lo voy a poner así Pero lo voy a alargar un poco Voy a poner varios De estos hacia abajo Voy a poner esto A alargar hasta acá Más o menos ¿Se puede colocar aquí? No Ah yo si decía Bueno Poner varios de estos Hacia acá Y poner varias conexiones Hacia abajo Que las naves se conecten Cuando estén la tierra Por la parte de abajo Y cuando estén en el espacio Por la parte de arriba Ahora Quiero que No sé si poner acá El seleccionador Bueno Por acá va a poner Más o menos No Creo que lo voy a poner Más o menos Por aquí Por acá Aunque bueno Es que bueno Por aquí entra Por aquí va a entrar Todo lo que son los recursos Los minerales Y se van a ir Hacia las dos Enzambladoras Sí Hacia las dos refinadoras Y aquí también están Las ensambladoras Entonces se van a ir Hacia las refinadoras Que están por acá Por donde puedo entrar Tocan la vuelta Para poder entrar Bueno Ustedes ya lo han visto En otros capítulos Aquí adentro A este lado Hay cinco Enzambladores Sí Cinco ensambladores Cinco refinerías Y a este lado también hay Entonces lo que va a hacer Aquí el sistema de transporte Es irse a través Del tubo de acá abajo Entrar Refinarse Y salir En forma de componentes Hacia acá Que vaya derechito Hacia lo que es Estos de almacenamiento Aunque me estaba pensando No sé si Que vayan del almacenamiento Y después vayan hacia acá Es que como lo tengo diferente Bueno Eso tengo que replantearlo Pero bueno Más o menos la idea principal Es así Que se vaya hacia acá Todo lo que son minerales Y salga todo refinado Hacia acá Y se acumula aquí En las dos bodegas Que tenemos Unas de más hacia acá Este porque está como cortado Ah no No voy a cargar la textura Bueno Que se vayan hacia acá Y se vayan guardando Todos los materiales Dentro de las dos Bodegas que tenemos Esto hay que hacerle acá Bueno también tengo que hacer Las puertas a esto Para el próximo capítulo Puede que hagamos las puertas Vamos a ver que pasa Si nos da el tiempo Porque pues el tiempo Se va volando Por ejemplo En este capítulo Se nos fue muy rápido Pero no nos podemos construir Nuestra nave Grúa pequeña Una nave grúa Iónica Y pues la nave Que está abajo Que pues aún no la mandé Para el espacio Hay que mandarla Tengo que configurar aquí El punto Como les comentaba Y bueno Esto lo haré Totalmente fuera de cámaras Un poquito acá Esto si lo voy a hacer Fuera de cámaras El resto Lo voy a pensar Entonces Espero no haberlos aburrido Espero les haya gustado Y nos vemos la próxima Chau